Y esto lo podríamos titular la muerte en moto, lo decíamos al comienzo, en lo que va del año, seis vidas se perdieron, seis motociclistas. Pero accidentes que se cuentan por cientos, ¿no? Porque cada día hay accidentes que involucran motociclistas, afortunadamente no con saldos fatales, pero sí con lesiones de distinta consideración y en distintos lugares de la ciudad de Río Cuarto. Claro, también lo analizábamos, Martín, ha aumentado la cantidad de gente que por la situación económica se moviliza en moto, es más económico, pero ha aumentado también la cantidad de muertes. Lo hemos invitado a Sergio Antonelli, ingeniero, especialista en temas de tránsito. Gracias por venir, no es la primera vez que te entrevistamos y siempre intentar reflexionar, poner el tema en la mesa, discutir y tratar de que esto sea evitable de una vez por todas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, Vanina, no sé las veces que he venido siempre con el mismo tema. Es un tema que, como sabés, me apasiona, más allá de lo truculento que es, pero bueno, hice mis estudios posgrados en eso. Y veo que se sigue con la inanición a todo nivel, nacional, provincial, municipal, agravado por la situación, como dijiste vos recién, la situación económica hace que mucha gente se decante por la motocicleta como medio económico de transporte, complicado un poco más con el sistema de transporte urbano que mejora ninguna. Yo que vivo, trabajo en la universidad, veo la queja recurrente de los alumnos que es imposible llegar. O sea, el sistema público no funciona y la gente termina optando por las motos para movilizarse. La moto es un medio rápido, económico, digamos con lo que vos te cuesta un pasaje de ida y vuelta hasta la universidad andás una semana en la moto con la Nasta. Claro. Es mucha la diferencia. Y bueno, por el otro lado, tampoco hay muchas acciones, ni del municipio, ni de ningún lado. Uno ve, como yo ya he criticado muchísimas veces, esos controles que están siempre permanentes en algunos lugares. Quitan motos, buscan, pero no educan. Yo siempre he dicho que el sistema de multa este, cuyos montos son muy, muy grandes, lo único que hacen es afectar a algunos, a otros no los afecta, pero no educa. Tendría que ser progresivo, buscando no la recaudación, sino tratar de concientizar a la gente, educar. Yo que ando y que me gusta y saben que he usado toda la vida moto, me da mucha bronca a veces, pero ves que la gente circula y nadie les dice nada, más allá del casco, que es para la protección personal, también hay otras cosas que hacen a la seguridad que están antes que el casco, como que tengan freno, luces, ni siquiera la chapa patente. Cosas básicas que están en la legislación, tanto nacional, provincial, como el Código de Tránsito. Ahora, Sergio, esto que estamos viendo de asistir a este lamentable conteo de prácticamente un motociclista muerto por mes, ¿es algo que aqueja a la ciudad de Río Cuarto o es una tendencia que se ve a nivel país? No, los accidentes en moto, digamos, por la proliferación de motos, se ha hecho muy accesible. La moto, comparado con años antes, hace que mucha gente acceda a la moto. El bajo nivel de instrucción, que ni siquiera a veces tienen carné, y para sacar el carné no se requieren muchas habilidades. Los exámenes de conducción a veces no están acorde a la moto o a las personas, hace que se vea agravado, ¿no?, por la falta de habilidades. Conducir el vehículo no es solo conocer la reglamentación, sino tener habilidades. Y la moto, mucho más. ¿Por qué dice Sergio que no están acordes los exámenes? Porque el nivel, si vos mirás el nivel de exigencia que se hace en distintos exámenes, en distintos municipios, ves que es muy light, como decir. Light, muy liviano. Muy liviano. A veces, yo sé que alguno me va a criticar, pero debería ser bastante más duro. El problema es que a veces el que toma examen ni siquiera sabe manejar moto. Entonces, tampoco puede exigir una maniobra determinada, porque no tiene idea si se puede hacer o no se puede hacer. Yo que participo en grupos, ahora están criticando mucho el cambio de la ciudad de Buenos Aires, donde aparentemente han plegado a un examen internacional de habilidad con unos esquivos de cono, pero con un requisito que no es factible cumplir dependiendo de la moto que tengas. Y el que tomaba examen no sabía andar en moto, es más, no la pudo arrancar. Entonces, hay una serie de cuestiones que van más allá, digamos, de la cantidad de motos que se pueden hacer y educar. No solo de los controles, sino a nivel del carnet, por edad, por tamaño moto. Claro. La moto también requiere, yo he discutido muchas veces, cierto tamaño de cuerpo de acuerdo a la moto. Por ahí festejan que un chico se sube a una moto grande, donde le faltan 20 o 30 centímetros para llegar al piso. O sea, baja el pie de la muleta para apoyarse. Sí, pero no siempre tenés esa situación. Entonces, hay reglamentos que dicen, tamaño de la moto tiene que ser adecuado al cuerpo. No se puede subir. Una cosa es en un circuito donde tiene otras medidas de seguridad, otras condiciones y otra es en la vía pública. Claro. Y esto vale no solo para la moto, ¿no? La bicicleta. Y bueno, el desorden del tránsito es total. Vos circulás y es muy común que te veas obligado a pasar por la derecha porque la gente se pega a la izquierda. Y la ley te dice que tenés que conservar la derecha, salvo para sobrepasar. Claro. Y eso hace que después o no te ven o, como pasó aparentemente en el caso del colectivo que ponían recién, te encontrarás con esas sorpresas. Claro. Porque por ahí la gente habla de zonas peligrosas, como si la zona en sí misma fuera peligrosa. Pero ahí concurren factores que se podrían transformar, ¿no? Claro, sí. Zonas también. La ciudad de Río Cuarto, desde el punto de vista de la infraestructura, del desarrollo vial, tiene una serie de inconvenientes graves. Calles que son doble mano y de golpe se transforman en una mano simple. Que uno, como vive, lo toma y lo conoce, pero no siempre que pasa por ahí tiene conocimiento y es una sorpresa. Y a veces ni siquiera están los carteles. Los carteles están tapados por árboles. Eso lleva a situaciones de riesgo. Y después, bueno, el mantenimiento, pozos, banquinas descalzadas, la intersección esa que recién hablaban de la rotonda seminario, como le denominamos, sumado al buteler que pavimentaron, más el desvío que hicieron ahí por donde está la Virgen. O sea, no solo la rotonda, sino que tiene otro paso. Sumado que es una ruta internacional, hace que el caos sea grande. Negocios, playones, no hay dirección. Entonces, depende mucho de la habilidad conductiva de las personas que pasan por ahí en el vehículo que sea. Y cuando no sos de la ciudad, es un caos porque no sabes qué te vas a encontrar. Ahora, nosotros lo asumimos porque pasamos todos los días, entonces ya sabes. Pero tenés que tener en cuenta que es una ruta de paso que hay mucha gente que no sabe qué se va a encontrar. Y siguiendo con las motos, uno ve familias enteras. A lo mejor va el padre, los dos chiquitos, que a lo mejor son muy chiquitos, en el medio, detrás de la mamá, que si hay un bache o una frenada, las criaturas caen al pavimento. Sí, lamentablemente sí. Eso, bueno, es un poco la situación económica, es muy complicado. Yo he dicho, muchas veces la ley dice que pueden ir dos en la moto y tienen que tener cierto tamaño. Pero también hay que reconocer que la situación económica lleva a esos padres a poner en riesgo a sus hijos. No sé si todos son conscientes del riesgo que asumen, pero no les queda otro. Lo tienen que llevar al colegio y ¿cómo hacen? No pueden llevarlo en el colectivo, a pie están lejos y bueno, la solución es la moto. Sí, bueno, y lo vamos a charlar seguramente en otra oportunidad, pero hay otra situación asociada que tiene que ver también con la gente que ha dejado de pagar los seguros, las coberturas también por la situación económica, ha bajado las coberturas, que también expone a un problema de seguridad a la hora de transitar. Pero bueno, ahora no tenemos más tiempo, prometemos tratar ese tema también. Sergio Antonelli, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, un placer.